En el marco del primer aniversario luctuoso del artista plástico Helio Carmichel, autor de diversas obras de entre ellas Los Murales, Forma, Color, Historia de Quindarro y Ley, se develó una autoescultura del propio artista. Frente a sus familiares y amigos, entre ellos la señora Guadalupe Villanueva Enríquez y Raúl Nava Villanueva, se depositaron sus cenizas en una urna instalada en el interior del Congreso del Estado. La diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Cultura de la decimocuarta legislatura, hizo uso de la palabra para expresar que se trata de un acto histórico para la ciudadanía, para la comunidad intelectual y artística local, quienes día a día miramos y admiramos los murales de Helio Carmichel. En 2013, la decimotercera legislatura le ofreció un reconocimiento al publicar el libro Los Murales del Congreso, un patrimonio de Quintana Roo para México, le siguió un homenaje en vida que le rendió en 2014 la actual legislatura a este gigante del muralismo mexicano. En esa ocasión, se develaron 11 pinturas de su autoría, cuya memoria quedó impresa en las páginas del libro Antología de las Legislaturas de Quintana Roo 1974-2013 y su segunda edición, que abarca hasta el 2014. En su honor, se instituyó la medalla al mérito cultural y artístico Helio Carmichel. Luego de estas palabras, se develó el autorretrato que marca la trascendencia de este quintanarruense ilustre para todas las generaciones y para todos los tiempos, mismo que podrán admirar visitantes locales en los recorridos que ofrece el Congreso del Estado de lunes a viernes de 9 a 16 horas.